Ahora sí que está bueno para reencargar el parrino, comenzó el juego a guarda por Rotary porque es interesante el trabajo que él nos pueda ofrecer en cancha del equipo Por ahí no puedo saber Qué es lo que piensan, lo que quieren ser Quieren ver si te acercas a la luz El tiempo pega mejor Si abrís tu corazón Alejarás el dolor Dámelo, dámelo Soy el camino que te llevará, llevará Hasta ese lugar Donde los frutos crecen algo más, algo más Y no me digas que no Si de ganas te morís No pienses más, por favor Gritándole a tu gente Que este tiempo es tiempo para el amor Es tiempo de amor Para qué vamos a estar tan solos Otra vez, otra vez Será que se ¡Gracias!